¿Qué son? ¿Son dos escorpiones gigantes? ¡Oye, Dios! ¡No, no, 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 no! No me lo puedo creer. ¡Nivel 290! ¿Que qué es lo que quiero? ¡Maldito humano! ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¡Madre mía, qué tal! ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Arc Historia. Estamos aquí, como veis, en uno de los pilares, bueno, recogiendo cristal, porque quiero domesticar un canguro. Bueno, muchos estaréis flipando, ¿no? Diciendo, pero Blister, ¿pero por qué quieres picar cristal si quieres domesticar un canguro? Pues no sé si lo sabéis, pero el canguro necesita setas raras, ¿vale? Y picando cristal, pues básicamente lo que consigues son esas setas raras. Así que me viene perfecto. Mira, lo tenemos ahí arriba. Lo he domesticado literalmente al lado de... A ver, me ha costado, ¿eh? La verdad es que he fallado varias veces. ¡Uy, Dios! Creo que va a haber tormenta eléctrica, si no me equivoco. Como os digo, está aquí el canguro, ¿vale? Le vamos a dar de comer ya, que no sé si comerá directamente o no. Sí, sí que come directamente. Pero bueno, tengo también preparado en base ya varias cositas. He ido preparando un poco más las cosas y como veis tengo alguna cosa más. Y tengo por fin preparados lo que son las pociones para darle hambre a los dinosaurios. Bueno, en el capítulo anterior, chicos, os pregunté en los comentarios a ver si creíais que podíamos ir con una pistola a domesticar al oasisaur. Y esto os lo pregunté porque literalmente mirad la pistola que me salió en un drop. Miradla, o sea, es muy, muy buena, ¿vale? Es una pistola... Bueno, ahora lo vamos a ver. Está por ahí el gerboa, ¿no? Que está haciendo ruido. A ver dónde está. Vale, vale, ahí está. Es que parece que están aquí al lado, pero en realidad están lejos, ¿eh? Mirad, ahí está el gerboa. Vamos a ver. Madre mía, 991 de daño de un solo disparo. Bueno, que hay otro por ahí. No pasa nada. Como os digo, yo creo que es una muy buena arma para empezar a domesticar a los oasisaur. Y yo creo que va a ser una gran idea ir a por uno de una vez. Así que voy a recoger una silla que casualmente me han dado también de Procoptodon. Y nos vamos a alargar de aquí cuanto antes para ver si conseguimos a ese oasisaur. Supongo que lo tendré que buscar por el desierto. Así que esto va a ser interesante. Sí, sí, va a ser un vídeo bastante movidito, creo yo. Muy bien, pues nos vamos con el canguro. Por cierto, el canguro también sirve para coger cactus, pero mogollón. Mirad, creo que de estos cactus, no sé dónde estaban. Bueno, no sé si estos te dan ya directamente cactus. No, pero bueno, había en algunos sitios en los que es bastante fácil pillar cactus, la verdad. Voy a ir subiendo la velocidad sobre todo. Hasta tener unos 120 de velocidad, que creo que es lo que voy a necesitar. Vale, pues vamos a ir ahora poquito a poquito hacia el desierto. ¡Uy, qué gran salto! Ahí está. Vamos a ir hacia el desierto poquito a poquito, chicos. Y a ver si pillo algunos drops que haya por el camino. Lo bueno es que tampoco tiene mucho daño de caída, así que ni tan mal en realidad. ¡No me lo puedo creer! ¡Malditos escorpiones! ¡Cómo los odio, de verdad! Creo que he visto uno asisaur, chicos, a lo lejos, ¿vale? Bueno, vamos a ver si es o no es. Porque me había parecido que sí. Lo que pasa es que le había visto las patas como raras. Dios, de verdad que odio a los malditos escorpiones, ¿eh? ¡Qué locura! Vale. ¡Mirad, mirad! ¡Sí que, sí que, sí que! Lo que pasa es que le pasan algo raro a las patas, ¿no? Que le... ¡Dios, pero! ¿Qué son? ¡Son dos escorpiones gigantes! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dios, lo van a matar, chicos! ¡Dime que...! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo han matado! Pero... ¡Dios, pero qué son estos escorpiones! Pero, ¿por qué no...? ¡Ay, ahora, ahora! Digo, no me he dejado montar en el canguro. Pero, ¿los estáis viendo? ¡Son malditamente gigantescos! ¡No puede ser, tío! Se han cargado al... ¡Ostras, no mueren, eh! Pero, ¿qué vida tienen estos bichos? ¿Que se acaban de cargar al oasisaur en mis narices? Porque estos bichos no creo que... Se puedan domesticar, ¿o sí? Igual los estoy reventando para nada, sinceramente. Quizás... Quizás podríamos intentar dormir a alguno de estos ahora ya que estamos aquí. Pero, Dios, se acaban de cargar al oasisaur en mi cara, literal. Son gigantescos, ¿eh? Mira que los escorpiones me dan asco, pero... Estos igual hasta te agarran si te descuidas, tú. ¿Vale? ¡Oh! Ese está corriendo, ¿eh? ¿Lo dormiremos? ¿Vale? No sé si está huyendo o viene a por mí. Está huyendo, está huyendo, está huyendo. Vale. No me puede quedar mucho. ¿Dónde está el otro? A ver. ¡Uh! ¿Os imagináis que dormimos a los dos? Eso sí que sería épico. ¡Ostras! Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. Dime, por favor... Que los duermo. ¡No! ¡Me he quedado sin...! ¡No puede ser! ¡Me he quedado sin flechas, chicos! ¡No puede ser! Me he quedado sin malditas flechas y aquí hay más escorpiones. Pero... ¿Y esto qué es? Pero si es un tigre alfa, ¿no? No me lo puedo creer, o sea... Es que ya es lo que me faltaba. Los malditos escorpiones estos se han cargado a los isaur en mis narices. Y ahora no los voy a poder ni siquiera domesticar. A ver. Voy a matar, aunque sea a este pequeñito. Este es su hijo, ¿sabes? No puede ser, tío. Pero si es que tenía ya al maldito oasisaur aquí. Creo que los voy a... Los voy a intentar matar, sinceramente. Ahí está. Porque si por aquí salen más oasisaur y dejo vivos a estos, ¿sabéis? O sea, estaría bien domesticarlos. Pero es que si los dejo vivos... Literalmente el problema que voy a tener... Es que si luego en un futuro vuelve a salir otro asisaur por aquí... No voy a poder... No me lo puedo creer. No, 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 no. Por favor, dime que no. ¿Me ha dormido? ¿De un solo picotazo? ¿En serio? ¡Vale, vale, vale, vale! He conseguido salvar al... Al cangura. Al procoptodón. Bueno, es procoptodón. Se llama literalmente. Lo voy a silbar pasivo por si acaso. Dios, Dios, Dios. Vale. O sea, se ha ido bastante lejos el escorpión. Esta es mi ropa. Dime que todo esto es mío, por favor. Porque no me lo puedo creer. Dios, es que no me lo puedo creer. Me ha reventado totalmente. Mirad, ahora sí que... Ahora sí que puedo recoger las cosas. Voy a tirar esto y todo lo demás ya me lo puedo quedar. Me voy a volver a poner la ropa del desierto. Que está bastante dañada. Ya me ha roto las zapatillas de nuevo. No me lo puedo creer, chicos. Me ha vuelto a reventar un maldito escorpión de las narices. ¿Esto qué está haciendo? ¿Recarga o qué? Ahí está. No sé dónde estará el otro. ¿Se lo habrá cargado el canguro? Buah, como me vuelva... Como me vuelva a pegar un picotazo, me vuelvo a dormir. O sea... ¡Oh, no! No puede ser. Que viene una tormenta enorme. Nos vamos, nos vamos de aquí. No, me ha vuelto a dar, ¿eh? Dime, por favor, que no me ha dado a mí. Ha dado al canguro. Dios, pero le está subiendo el torporo una barbaridad, tú. No me lo puedo... Es que esto es... Esto es una locura. Estos escorpiones están muy locos. Yo no voy a ver ahora nada, de hecho. Bueno, con el canguro creo que lo voy a poder vacilar un poco, sinceramente. Porque creo que el canguro puede... Eh... Si no me equivoco, creo que el canguro puede incluso andar en la tormenta. ¿Sabéis? En la tormenta de arena, si no me equivoco, el canguro puede... Puede saltar, así que... Pero qué vida tienen estos bichos, tú. O sea, para que no lo esté ni siquiera matando con esta pistola, que hace 900... ¡Ahí está, por fin! ¡Venganza! ¡Maldito escorpión! ¡Hala, que te coman los buitres! Es que no quiero saber nada de ti. Dios. No puede ser, chicos. Me han reventado... O sea... Lo que no me pase a mí en estos vídeos, de verdad. Se han cargado uno a Sisaur. Han venido dos escorpiones gigantes. Dios mío, o sea, de verdad. Que... Que no, que no. Que esto hay algunas veces que no... A ver, ¿qué me subo del canguro? Eh... Esto. Es que no sé si se lo... Yo creo que sí que se ha cargado a uno, porque le ha dado así como flechas y demás. A ver, las flechas ahora mismo no las voy a usar para nada, porque ya ni siquiera tengo flechas para... Para dormir. Porque hubiera sido una buena idea, en realidad, haber intentado dormir a los... ¿Cómo se llama? A los escorpiones esos. Pero es que ya habéis visto, me he quedado sin flechas, literal. Esto me pasa por intentar. Tenía que haber ido a dormir uno, ¿sabéis? Y luego... Yo qué sé, haber matado al otro, aunque sea. Pero bueno, puede ser una gran idea intentar domesticar a esos escorpiones gigantes. No sé. Así como idea loca, ¿eh? Oh, una notita, qué bien. Antes he recogido otra con el canguro también. Ah, en fin. Vamos a seguir avanzando, chicos. Por el desierto, a ver si encuentro esta vez un oasisaur. Que eso sí que sería... A ver, yo creo que puedo intentar domesticarlo con... ¿Cómo se llama? Con... Eh... Con... Con la pistola, ¿eh? Yo creo que con la pistola sí que conseguiría domesticarlo. Bueno, vamos a hacer una prueba. Mira, ahí tenemos un buitre. Tío, ¿qué pasa aquí? Vale, vamos a ver. Así. Vale, sí. A los buitres creo que los mato de un golpe. Ahí está. A los buitres los mato de un golpe. Así que, en principio, os diría que podríamos domesticar o intentar domesticar al oasisaur con esta... Con esta pistolita, sinceramente. Creo que puede ser la idea, vaya. Madre de Dios, estoy perdidísimo en la tormenta, de verdad. No tengo ni idea de hacia dónde estoy yendo. O sea, literal. Malditos escorpiones. Venga, ya no le he dado. Sí que la puntería es un poco extraña, ¿eh? En estas armas. O sea, al final, si me pongo así, supongo... Ahí está. Con esto sí que le doy. Uh, los escorpiones son duros. Cuánto... Cuánto menos... Ostras, ¿no lo mato? A ese sí. 232. Pues este tiene que ser 240 o algo así. Dios mío. Pero bueno, yo creo que sí que vamos a poder... No puede ser, tío. 240, efectivamente. Yo creo que sí que vamos a poder... Domesticar o loasisaur con una pistola, la verdad. Mientras voy a seguir avanzando porque... Sinceramente... Creo que es donde tengo que estar. O sea, es el desierto en donde tengo que buscar los... Los oasisauros, al final. Ojo. Esos son dos monólogosauros, ¿no? A ver. Que si sale alguno bueno... Por cierto, he podido hacer también flechas. No me he dado cuenta, pero tenía... Todo lo necesario. Tengo flechas... Y tenía también de estas cosas para dormir a los dinosaurios. Entonces... En fin. Y he podido recoger un drop del desierto. Por cierto, que me ha dado una silla ascendente... Para Acrocanthosaurus. Bueno, me ha dado el blueprint. Así que está bastante, bastante bien. Y yo creo que está muy bien en general. Tiene mucha armadura y mirad. Es bastante barata, diría yo. Así que estoy bastante contento. Mirad. Hola. Eso... Dios, encontrarte con esta bestia en medio de una tormenta de arena... No es la mejor idea. ¡Guau, tío! Es el nuevo Acrocanthosaurus, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Pasa de mí o qué? ¡Oh, no, no! ¡Perdón, perdón! Dios, estaba yo... Yo estaba flipando. Digo, pero ¿cómo es posible que no venga por mí? ¡Ostras! ¿Esto es lo que creo que es? ¡Es la grieta de los wyverns! ¡He llegado hasta la grieta de los wyverns! ¿Podríamos...? ¡Oh, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No me lo puedo creer! ¡Me he caído! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Y me voy a caer a la lava! ¡No puede ser! ¡Por favor, cangurito! ¡Ahí está! ¡Dios, menos mal! ¡Dime, por favor, que no hay ningún waver por aquí! ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! ¡Me tengo que salir de aquí cuanto antes, eh! ¡Dime, por favor, que no me ha perseguido el maldito acrocantosaurus! ¡Eh! ¡Ganchos, ganchos, ganchos, ganchos! ¿Dónde está lo otro? Vale. ¿Pero por qué no me da ahora? Ahí está. Vale. Vale, tenemos que marcharnos de aquí cuanto antes. Voy a ponerme así porque literalmente necesito ver hacia dónde va el gancho y todo lo demás. ¡Maldito acrocantosaurus! ¡Nos ha tirado a la grieta! ¿Pero cómo es posible? Él no se ha caído, ¿no? ¡Qué asqueroso, tú! Vale, vale. Eh... ¿Me puedo enganchar ahí arriba? Yo creo que no llego, ¿no? No llego, tío. Vale, aquí sí voy a llegar. Lo bueno es que parece que no hay ningún dragón por esta zona. ¡Vale, por fin salgo! ¡Dios mío, lo que me ha costado, de verdad! He tenido que retumbar como por... Por... Veinte si... ¡Oh! Pero si hay un huevito de dragón ahí. No le vi... ¡Ay, Dios, que me mato, tío! ¡No puede ser! Y está todavía aquí el acrocantosaurus. Ostras, es epiquísimo, ¿eh? Es muy, muy bonito. Pero hay un huevito de dragón. Cuando he caído no lo he visto. Uy, por ahí tampoco suena muy bien. Dios mío, tío. Quizás deberíamos intentar salir por otro lado, ¿sabéis? Quizás... Voy a intentar ir a por el huevo ese. Ya que estoy aquí, es que parece que está abandonado. O sea, literalmente no hay ningún dragón por aquí. Y lo que voy a hacer es... Eh... Subir, creo que, hacia ese lado de allí. Vamos a ver si puedo lanzar el gancho hacia este lado. Genial. Y en principio... Ahí está. El paracaídas debería quedarse. Perfecto. Hasta que no toque suelo. Y no me hago daño. Genial, pues... ¡Oh! ¡Nivel 290! Me ha parecido... No, 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 no. Me había parecido ir como unas alas, pero... Creo que no, ¿eh? Vale, vamos a salir... Como os he dicho, chicos... ¡Uy, Dios, qué susto! Era un argentavis. Qué susto. Vale, 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 vale. Los argentavis les da igual que robes huevos de dragón. A ver, no lo he robado, en realidad, porque... No había nadie aquí alrededor. Por lo que quiere decir que no había nadie cuidando del... Del huevo ese. Así que... En realidad le he hecho un favor al huevito. O sea, literal. Vale, vamos a salir por este lado, en realidad. Perfecto, tío. La verdad es que ir... ¡Oh! ¡Sí que había un dragón! Pero ese era de veneno, ¿eh? Ese era de veneno. Ese no era el padre del huevo ese. Sí, sí, ese es de veneno. Bueno... Vale, no os da igual, porque vamos a salir de aquí cuanto antes. En principio no nos ha visto. Dios, esto es lo que antes he cortado, porque es que... Bueno, me ha costado bastante más salir, en realidad. Vale. Y el acrocanto ahora sí tendría que estar bastante lejos de aquí. ¡Una cría de monolofosauros! ¡Qué pena no tener aquí a Lord Sen, chicos! Bueno, es nivel 140, así que tampoco lo iba a domesticar. ¡Ostras, que ahí hay otro acrocantosaurus! No me lo puedo creer. ¿Dónde está? Aquí. Nos vamos. Nos vamos con nuestro... Con nuestra canguro. Dios. Nos vamos de aquí cuanto antes, porque... Si antes ya nos han tirado... Y otro colosus... No puede ser, tío. No paro de encontrarme bichos increíbles. Esta zona que es, el desierto, está chetadísimo. O sea, me he encontrado un huevo de nivel máximo. Nos hemos encontrado dos, porque ese es un acrocantosaurus. Y había otro por el otro lado, estoy seguro. Voy a intentar domesticar al colosus corpus ese. De verdad os lo digo. No sé qué nivel es, pero me he podido hacer unas cuantas... No sé si lo he dicho ya, creo que sí. Me he podido hacer unas cuantas flechas, ¿vale? Ahora vamos a ver el nivel que tiene este bicho. No sé si se duerme siquiera. Los escorpiones se domestican así, ¿no? Y me parece que hay que de ese... O sea, comen carne podrida. Pero bueno, luego si mato algún buitre o algo... Con matar el buitre en principio debería ser más que de sobra. No le tenemos que dejar que nos pegue. Porque si nos pega, muero, literal. Que es lo que me ha pasado antes. Me he vuelto... Me he dormido, vaya. Madre mía, es enorme, ¿eh? Qué maldito miedo, tú. A ver, a ver. Cuidado que no nos dé ni siquiera encima del canguro. Es que antes creo que me ha dado encima del canguro. Ah, bueno, sí. Desde aquí puedo disparar, qué leches. Con esto lo podemos torear bastante. Son muy agresivos. Parece que atacan a todos, ¿no? Me da la sensación de que han atacado también las... Mira, la artropleura esa. No, no. Digo, no sé si le está atacando la artropleura. ¡Lo hemos dormido! Vale, 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 vale. Ah, es nivel 100. Es nivel 100. Yo creo que come carne podrida, si no me equivoco. Vamos a intentar matar algún buitre o algo. A ver, que ahora es justo el momento en el que... Ahí hay, ahí hay un buitre. ¡No! ¡Maldita artropleura! ¡No puede ser! Ostras, que le he metido... Le he metido dos mil y pico, tú, de daño. A ver, la artropleura no nos va... Pero es que ya no merece la pena domesticarlo. Vamos a hacer una cosa. Voy a matar al buitre ese de ahí. ¿Vale? Y voy a matar también al escorpión. Ahí está. ¡Sí, ahí hay otro! Dios, esto está lleno de bichos chetados, ¿eh? 144. Entre ellos no se atacan, oye. Qué majos. Me da un poco igual, en realidad. Porque al ser tan poco nivel... Lo único que quiero ver es saber si se domestica... Como el escorpión normal. El escorpión normal, en principio, se domestica con carne podrida, si no me equivoco. Así que vamos a ver. Pero, Dios mío, tío. O sea, el acrocantosaurus ese del desierto mola un montonazo, ¿eh? La verdad es que me gustaría intentar domesticarlo. Vale. Sí, come comida. Come... O sea, obviamente come comida. Come carne podrida, chicos. No tengo ahora nada para darle, pero bueno. Oh, qué guay, tío. Un huevo de nivel 290. En esto sí que estoy emocionado, de verdad. Vamos a ver si le sube el tameo, ¿vale? Para ver a ver si le sube un 100% o qué le sube. Pero, ostras, igual quizás un acrocantosaurus también lo podemos domesticar, ¿eh? Ahora que lo pienso. A ver. Señorita artropleura. No me toquen los artropleuros. Vale. Vamos a ver porque, dependiendo el daño que le haga... Ahí está. Vale, ahora hay que hacerle el suficiente daño. Ahí está. Creo que podría intentar incluso domesticar un acrocantosaurus del desierto, chicos. Dios, nos vamos de aquí, ¿eh? Que ya sabéis lo que le pasa... Y no puede ser ahora un buitre atacarle. Bueno, como veis se domestica, así que no va a haber mayor problema. ¿Podré matar a este? Voy a matar también al escorpión, ¿vale? Porque es que no me interesa, en realidad. Nivel 104 el acrocanto este. Pero me gusta, me gusta un montón. Es muy bonito. La verdad es que creo que podríamos intentar domesticar un acrocantosaurus del desierto. Voy a matarlo ahora, ¿vale? Porque la verdad es que, como os digo, no me interesa. Ahí está. Y a este lo mismo. Ahí está, perfecto. Oye, pues muy guay, en realidad. Me he enterado de bastantes cosas que me van a ser muy útiles para los siguientes días en el desierto. Creo que deberíamos intentar domesticar un colososcorpius. Madre, pero si esto está lleno de colos... O sea, es el desierto lo que está lleno, ¿no? Dios, pues igual para domesticar oasisaur va a ser muy, muy, muy difícil. Solo por el hecho de que no sé si vamos a poder domesticar uno porque los colososcorpius los atacan. Entonces, si hay colososcorpius por todo el desierto y los oasisaur salen en el desierto... Esto va a ser muy complicado, chicos. Muy, muy complicado. Bueno, chicos, pues ya tengo... ¡Dios! Pero... ¿Qué está pasando? ¡Ven! ¡Albóndiga, ven conmigo! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Pero no puede ser! ¿Es... ¿Es un wyvern de fuego? No puede ser. ¡Omega, vámonos de aquí! ¡No puede! ¡Omega! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Está atacando a mis dinosaurios! ¡Está yendo por Omega de alguna manera! ¡Mátalo, Omega! No puede ser. ¿Por qué anda tan raro, Omega? Es lo que le pasaba también al... ¡Dios, tío! Tenemos que hacer una cosa. ¡Ahí está, ahí está! ¿Está yendo por el canguro ahora o...? ¡Está reventando mi base! No puede... ¡He conseguido alejarme, pero... ¿A qué precio, tío? ¡Ha matado a los dinosaurios que tenía ahí! ¡He conseguido salvar a Omega! Yo creo que por muy poquito... Voy a llevármelo cuanto antes. ¡Ahí está! ¡Ven conmigo, Omega! ¡Ostras, que está por ahí! ¡No puede ser! Creo que... Creo que viene a por mí. ¡Vamos a ver, maldito dragón! ¿Qué es lo que quieres? ¡Ya basta! ¿Que qué es lo que quiero? ¡Maldito humano! Pensabas que robar a uno de mis dragones... ¡Te iba a salir... ¡Gratis! ¡Por favor! ¡Está una mierda! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal!